Hola, ¿qué tal? Esta noche ahora en Noticias S&N, austeridad en las despensas dominicanas por escalada al cista de precios. Entre tanto, agricultura reconoce el alza en el costo de los alimentos, pero resalta que no hay escasez. Legisladores exigen que el presidente Abinader aborde la inflación en su rendición de cuentas este próximo domingo. Ya ha creado. Estudiantes y universidades divididos ante decisión de volver a clases presenciales. ¿Cómo pretenden solucionar las autoridades el excedente de vacunas que hay en el país? Le diremos. Ex procurador Jean Alain Rodríguez demanda que la Cámara de Diputados interpele a la PEPCA. Le diremos para qué. Con austeridad por la crisis, La Vega se prepara todo vapor para el Carnaval 2022. Los detalles aquí los tenemos. Advierten que el país podría caer en una recesión económica. ¿Cómo afronta la situación el gobierno? Martes de manifestaciones. Jubilados de instituciones castrenses piden aumento a sus pensiones. Además, grupos populares protestan en Santo Domingo Norte, Navarrete y Dajabón. Tenemos todos los detalles. Agresor al desnudo vuelve al ataque. Su rostro queda grabado en una de sus fechorías. En Colombia, despenalización del aborto por lo menos hasta la semana número 24. Y países del occidente imponen sanciones a Rusia. Tenemos el reporte desde Washington en exclusiva. Además, llegó a los 50 y ve cómo se le comienza a caer el pelo. Podría ser la menopausia. Los detalles en tu salud de esta noche. Humorista dominicano Yer Alogando presenta, señores, algo denominado la orquesta urbana. ¿Sabían ustedes que existe una orquesta urbana? Hoy lo vas a conocer aquí en Noticias S&N. Siguen intensas las negociaciones entre la Asociación de Jugadores y los dueños de equipos del béisbol de Grandes Ligas. Un colombiano se lleva la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Independencia, mientras que nuevas integraciones en las prácticas de la Selección Nacional de Baloncesto. Les tengo detalles. Eso y muchísimo más en Los Deportes. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en nuestro hogar, Cololvisión, Canal 9. Además, a todos ustedes que nos acompañan a través de YouTube y, por supuesto, a todos ustedes en Estados Unidos y también las islas del Caribe. Un honor que estén con nosotros. Los niveles de récord de inflación que vive el país han provocado que las familias más vulnerables eliminen algunos productos de su dieta diaria para hacer frente al aumento de casi 9% de la canasta básica. En los colmados mercados y grandes comercios del Gran Santo Domingo, los alimentos registran incrementos. Por ejemplo, el arroz se vende en los grandes comercios entre 25 y 34 pesos. En los mercados, ese precio oscila entre 25 y 35 y en los colmados, por supuesto, siempre sube entre 35 y 45 pesos la libra. Asimismo, la unidad de huevo cuesta entre 5 y 9 pesos. Tracy Capellán realizó un recorrido y nos cuenta más. A pesar de que para la señora Elba Romero los precios de los alimentos son más económicos en otros comercios que en los mercados, prefiere ir a este establecimiento popular ya que así gasta menos en combustible y puede comprar más alimentos. Dijo que constantemente compra vegetales como sustituto de las carnes que registran altos precios. Lo he sustituido por tallota, berenjena, repollo. Los 5.000 se me hacen en una fundita de 3.000. Medida similar adoptó este señor que prefirió no dar su nombre ante las cámaras de noticias S&N, pero sí aprovechó para pedir al gobierno intervenir a la brevedad en los aumentos del costo de la canasta básica. Lo he reducido a huevos, vegetales, papas, con ají morón, imagínese, tirando patas voladoras. Como forma de contrarrestar el alza de los productos de primera necesidad, ProConsumidor indicó que se ha reunido con la mesa de precios para tratar de lograr una reducción, por lo menos en el costo de los alimentos enlatados. Y ya a partir del día de ayer comenzaron a generarse mecanismos de apareamiento que va a reflejarse en la disminución de los precios de cada uno de esos productos y van a mantener congelados por las próximas 12 o 14 semanas. Asimismo, Industria y Comercio exhortó a la población consultar en la aplicación precios justos del gobierno para comparar dónde es más barato adquirir los insumos, ya que indicó que los actuales precios de los alimentos son provocados por la inflación a consecuencia de la pandemia. Cada uno de estos establecimientos tienen precios diferentes. En el colmado te fían, en el supermercado no. En el supermercado compran por volumen, en los colmados compran por menos cantidades. En los colmados de los populosos sectores de la capital, panes como estos se vende a 2 por 15 y a 8 pesos la unidad. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N. Al reconocer que la mayoría de los productos agropecuarios ha incrementado su precio, el ministro de Agricultura insistió que esos aumentos se deben a causas exógenas y garantizó el abasto de los productos alimenticios. Limber Cruz explicó que República Dominicana ha tenido que ajustar algunos costos de producción, pero insistió que el gobierno ha inyectado recursos para apoyar a los productores locales. No pretenda usted comprar hoy, después de esta pandemia que le ha dado duro a la producción mundial, comprarlo a los precios de hace 10 años. Eso no es posible. Eso no es posible. Y al pueblo hay que hablarle la verdad. Ahora, usted sí puede decirle al pueblo que en la República Dominicana hay de todo. Contrario a otro país, es que usted sale con el dinero y encuentra los anaqueles vacíos. Las declaraciones de Cruz se dieron mientras anunciaba la 30ª Feria Agropecuaria Nacional 2022, que tendrá lugar desde el 18 al 27 de marzo, en la que la población disfrutará, según Agricultura, de precios más asequibles y cómodos. A propósito de que el ministro reconoce el incremento de precios de los alimentos de la canasta básica, más adelante la ciudadanía tendrá sus 15 segundos para darle su opinión. Desesperadas están amas de casa en Asua porque, debido a los incrementos de precios, han tenido que eliminar varios productos indispensables en las dietas de sus familias. Así se lo cuentan a nuestro corresponsal Héctor Abreu. Ciudadanas que explican que entre los productos que registran carestía están el arroz, las habichuelas, papas y la carne de pollo, mientras que los pequeños comerciantes aseguran que sus negocios están al borde de la quiebra. A sólo unos días de que el presidente Abinader comparezca ante la Asamblea Nacional para rendir este domingo su segundo informe de gobierno, los legisladores opositores esperan que el mandatario presente un plan para enfrentar la escalada alcista de precios. Para los oficialistas, en cambio, justifican esos aumentos. Insisten que se trata de una inflación importada. Tanto el gobierno como los legisladores perremeístas destacan que la inflación se debe a los incrementos de tarifas de combustibles, también a las alzas de los commodities, o sea, las materias primas, al aumento de los precios de los contenedores y el repunte de tarifas del transporte internacional. Carolina Oleada nos tiene más. Un plan de apoyo a los productores del campo, incentivos a la producción local y subsidios a determinados sectores para mitigar los efectos de la inflación, son algunas de las soluciones que espera la oposición sean anunciadas en la alocución del presidente Abinader. Vamos a esperar el 27, que no tienen, porque la inflación está atacando a los hogares dominicanos y debe plantearse una solución específica y concreta. Aunque destacaron que el incremento de las materias primas a nivel internacional ha impactado en los precios de los productos de primera necesidad, legisladores del partido de gobierno insisten que la política impositiva asumidas por gestiones pasadas es la principal razón del elevado costo de los calburantes. Quienes tienen los combustibles caros son precisamente los impuestos que fueron creados en la gestión pasada, porque en este gobierno no se ha creado ningún impuesto nuevo. Esto ya no es buscar excusas ni buscar culpables. Yo creo que el gobierno debe de enfrentar el alto precio de los combustibles y el alto costo de la canasta familiar. Tanto el oficialismo y la oposición coinciden en que en su alocución de rendición de cuentas el jefe de Estado podrá exhibir como sus grandes logros la recuperación de empleos, la estabilidad macroeconómica y la gestión ante la pandemia. Los legisladores de oposición esperan que el gobernante además se refiera al tema de la criminalidad y a los proyectos que según aseguraron están en carpeta. Carolina Oleaga, Noticias S.N. El reemplazo de banderas y acordonamiento de algunos espacios son algunos de los trabajos que se realizan en el Congreso Nacional con miras al segundo informe de gobierno. Según el Senado, para la ceremonia de rendición de cuentas se estrenará un moderno sistema tecnológico en la sala de la Asamblea Nacional. Por supuesto, en Noticias S.N. comienza nuestra cobertura de esa rendición de cuentas a las 8 de la mañana tempranito este domingo con el análisis de Bernardo Vega, Rosario Espinal y también Majín Díaz, además de representantes de la oposición y diferentes partidos políticos. No se lo pierda, comenzando a las 8 de la mañana. Pese a la autorización del Ministerio de Educación Superior de que las universidades retomen las clases presenciales, estos planteles requieren tiempo para planificar el retorno a las aulas tras casi dos años de docencia virtual. Así lo afirmaron autoridades de la UAS, donde las clases bajo esa modalidad se reiniciarán el próximo semestre. Jessica Soriano, Los Cinemas. Esto no es un escuelita, esto no es un ventorrillo para estarlo abriendo y cerrando al antojo, a lo interés de un gobierno. Convocar a clases presenciales a los más de 200.000 estudiantes matriculados en la UAS, muchos de los cuales iniciaron este semestre de manera virtual, no será posible el no inmediato de acuerdo a las autoridades del centro académico. El gobierno ha improvisado, pone, quita medidas, sin ningún tipo de fundamento. En todo caso, la UAS ya tiene un protocolo que hemos ido elaborando durante la pandemia para la vuelta a la presencialidad o semi-presencialidad de acuerdo a las circunstancias. Y es que son miles los bachilleros residentes en el exterior del país y en provincias donde no hay extensión de la UAS, que aprovecharon la virtualidad para hacer carreras universitarias en la sede primada de América. Tenemos estudiantes también que viven en los Estados Unidos, en España, y con la virtualidad han también acesado a terminar su carrera aquí en la universidad. Un estudiante que está en varias provincias porque se quedarían sin docencia y solamente recibirían docencia donde hay centros universitarios. Además, son 23 los recintos universitarios con que cuenta el alma mater a nivel nacional, lo que requiere de una mayor planificación y protocolo para el regreso a las aulas. Mientras estudiantes universitarios tienen opiniones encontradas en torno al regreso a las clases presenciales. Porque yo vivo en Baní, entonces tengo que viajar para acá cada que tengo clase. Estaría de acuerdo de que la pongan en presencial. A veces a algunos se les hace más fácil hacerla virtual, pero a otros se les dificulta. Este domingo el Ministerio de Educación Superior autorizó el retorno a la docencia presencial a nivel superior luego de que el presidente Abinader anunciara el levantamiento de las medidas restrictivas contra el coronavirus. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. La pregunta de Twitter esta noche gira en torno al tema. ¿Favorece usted el llamado a retornar a clases presenciales en las universidades del país? ¿Qué opina usted? Utilicen la etiqueta Opina S.I.N. Más adelante escuchamos de ustedes. El gobierno estaría en la disposición de donar el lote de vacunas que está próximo a vencer este 30 de marzo. Así lo explicó la vicepresidenta Raquel Peña. Peña adelantó que Salud Pública y el programa ampliado de inmunización dará a conocer toda la información este miércoles. Se ha solicitado a ciertos países a ver si así las requirieran y por supuesto estamos en la mejor disposición. Pero yo hago un llamado a que esas vacunas que se están venciendo es precisamente porque falta el que la población vaya a aplicarse las vacunas. No las dejen vencer. La también presidenta del Gabinete de Salud reiteró que es opcional el uso de mascarillas y que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Ahí vi que la estaba utilizando. La positividad diaria del COVID-19 disminuyó a 6.51% este martes luego de procesar 6.637 muestras en las últimas 24 horas, de las cuales 306 resultaron positivas. El Ministerio de Salud indicó que el número de personas con el virus activo se ubica en 2.148. El organismo reportó tres defunciones, según ellos ninguna ocurrida en las últimas 24 horas. Con esta cifra se eleva a 4.360 el número total de víctimas. Letalidad sigue igual, 0.76%. La ocupación hospitalaria se encuentra en un 7%. Las unidades de cuidados intensivos en un 9% con un 6% de los ventiladores en uso. Vamos a cambiar de tema, ya que el Tribunal Constitucional anuló un numeral de la ley de partidos políticos, lo que elimina el impedimento a que realicen propaganda en el periodo de pre-campaña. El numeral 7 del artículo 44 prohibía la promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación, radial y televisivos. Con su decisión, las organizaciones políticas están en libertad de comenzar la propaganda aún antes de comenzar la campaña. El tribunal tomó su decisión al fallar un recurso presentado por el abogado Nanfi Rodríguez y la Fundación Prensa y Derechos. El ex procurador general Jean Alain Rodríguez solicitó a la Cámara de Diputados a través de sus abogados interpelar al titular de la PEPCA por la supuesta pérdida de 8 mil millones de pesos por la detención abrupta de las obras relativas al plan de humanización del sistema penitenciario. Los abogados exigen que la PEPCA explique las razones por las que ordenó poner fin a dichas obras sin haber reclamado a los contratistas las garantías por los supuestos vicios de construcción. Todo esto y mucho más lo pueden ver ahora mismo en nuestra página web. Ahí también estamos en vivo porque pueden ver el noticiero, pueden leer mucho más, miren la imagen ahí. También ver todo lo del informe y por supuesto también todas las secciones que tenemos en nuestra página web. El portal más completo de la República Dominicana, noticias.syn.com. Además, nuestra página de Instagram, ahí la tienen, arroba, syen24horas, de forma ágil, 24 horas al día, manténgase informado. Más adelante en busca de aumento a sus jubilaciones y otras reivindicaciones, pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía marcharon este martes. Pero antes, tras un año sin fiestas en la vega, se preparan para llenar las calles de diablos, cojuelos, fejigas, música y color, pero en austeridad. ¿Cómo ha logrado mantener el gobierno el combustible congelado por dos semanas consecutivas? El ministro de Industria y Comercio responde. Ya regresamos. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M. Noticias S&M.